¡Brigada de explosivos! Está refabricado. Nunca vi nada igual. La bomba no solo está dentro del auto, es el auto. Tenemos solo unos minutos. Lo que tenemos es un gran problema. Hay más de 2,000 personas trabajando en este puerto. Llevará horas evacuarlos. Solo tenemos 10 minutos. ¿Puedo explicar algo? La bomba es radioactiva. Cuando detone, se esparcirá en el aire y contaminará todo en un radio de 8 kilómetros. Mi sugerencia es que en estos 10 minutos se larguen todos de aquí. ¿Y si la ponemos debajo del agua? El agua puede contener la radiación. ¿Cómo sacamos esto del barco? Con la grúa. No va a funcionar. Va a funcionar. No va a funcionar. Queda menos de un minuto. Se está acabando el tiempo. ¡Muévanse! ¡Vamos, apártense! ¡Suscríbete! 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 Como no hubo exposición en el aire, la NRC dice que se contuvo la contaminación. Eso es lo único por lo que el fiscal federal está considerando un convenio declaratorio a cambio de tu cooperación. Total cooperación, ¿está claro? Sí. Tus huellas están en una 9 milímetros usada para asesinar a Victor Fulkin en Boston. ¿Tú lo mataste? Sí. ¿Por qué? Alguien no quería que él hablara. Continúa. Él era un deserto ruso que iba a los Estados Unidos. Alguien no quería que desparramara secretos. ¿Qué secretos? Fulkin tenía información sobre la ruta que las guerrillas chechenas usaban para proveer a sus soldados en la frontera rusa. El tipo que me contrató ganaba millones llevando provisiones. Su nombre es Raymond Reddington. ¿Conoces a Tom Keen? Encontramos esta foto en tu apartamento. No, nunca lo he visto. ¿Tú? 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 Ese es. Con él me encontré. Es el tipo que me entrevistó por el trabajo. Oh, adelante, pasa. Tú y yo terminamos. Su pelo de Tom. Sí. Sanetakos confesó. Oh, cargó con la culpa. ¿Los pasaportes? Falsos. El dinero en la caja conectados a tu cuenta en el exterior. Solo puedo guiarte hacia la verdad. No puedo hacer que la creas. La verdad es que eres un hombre enfermo y perverso. Esto, tu obsesión conmigo. Tú pusiste la foto en el apartamento de Sanetakos. No. La contrataste para matar a Victor Fokin. Engañaste a mi esposo. E hiciste que lo atrajeran como señuelo a Boston. Eso fue lo que Tom dijo. No entiendo por qué haces esto. No lo entiendo. Vete al diablo. Vete al diablo. Justo hoy llegas a tiempo. Esperaba que tuvieran sexo luego de la pelea. ¿Crees que es inocente? No será tan simple, ¿no? Lo único que tengo claro es que no trabaja para Redienton. Y entonces, ¿para quién trabaja? ¿Qué es todo esto? Color café con leche. Salvo que prefieras el almendra oscuro. Pero no hay que decidir ahora. Lo siento, empecemos de nuevo. ¿Por qué nuestro comedor ya no es habitable? Estamos remodelando. Ya veo. Comenzando a las siete de la mañana. Bueno, el hombre de la tienda dijo que colgáramos las muestras por la mañana para ver cómo lucen durante el día. ¿Qué te parece? Me gusta ese. ¿Calabaza de la abuela? ¿De la abuela? Lo sé, es ridículo. Ay, estoy harta de esta habitación. ¿Por qué? A mí me gusta mucho. No es la habitación. Es que alguien invadió este lugar, nuestras vidas. Y escondieron esa maldita caja en ese lugar. Eso ahora ya no importa. Me hicieron creer que eras un monstruo. Dude de ti. De nosotros. Ya lo superamos. Vamos a estar bien. Y no era falta destruir el comedor. Solamente, simplemente hay que... ¿Mudarnos? Iba a decir esperar, pero es bueno saber en qué piensas. ¿Quién? 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 Gracias por ver el video.